Mientras sigue calentando nuestro equipo, analizamos al rival, analizamos al Villarreal. Tiempo para el informe Botello. Todo tuyo Jesús. Sí, pues bueno, como siempre hacemos aquí en el Día del Betis, la idea es tener una composición del rival, en este caso el Villarreal, teniendo cuatro parámetros. Lo primero que nos tenemos que fijar es en el sistema de juego, un sistema de juego invariable, lo lleva aplicando muchas semanas seguidas, le está dando bastante rendimiento y sobre todo creo que ese fin en el centro del campo. Esa composición entre Rodri, Castillejo, Trigger y Fornals, porque tanto caen en banda como cierran por el centro. Y aquí es cuando lo podemos ver con todavía muchísima más, digamos, prestancia. ¿Por qué? Porque es el estilo de juego. Fíjense, en banda derecha, esa acumulación de efectivos a la hora de sacar el balón jugado y luego en el centro del campo otra acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte del juego ofensivo de Villarreal radica en su banda izquierda, un 39,8%. Un carril izquierdo que además va surtiendo de fútbol a este equipo, un equipo que no necesita el balón para jugar, un equipo que juega contra rivales de mayor posesión y le es indiferente. ¿Por qué? Porque su rendimiento, y fíjense en la zona roja, que es donde podemos ver esa zona de ocupación, está en campo propio. Y aquí aparecen tanto Rodri como Baca al venir a jugar y Asenjo. Asenjo además es un portero que juega muchísimo con los pies. Samu Castillejo, jugador que si uno mira su zona de ocupación parece que juega de lateral diestro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchísima implicación defensiva. Un jugador que además tiene buen pase, 414 pases lleva en esta temporada. Y que luego cuando pisa área rival sabe interpretar muy bien a la hora de finalizar. Y luego Asenjo, un portero que como todo el mundo sabe ha estado lesionado mucho tiempo, pero que es imprescindible. Es un juego con los pies para que este Villarreal pueda sortear la presión de los rivales. En este caso seguro hoy lo veremos cuando el Betis vaya con los dos puntas a buscar esa portería contraria a la salida del balón de Asenjo. Y por último, lo mismo comento. Fíjense en la zona de ocupación de Baca, un delantero centro. Está prácticamente más tiempo en el centro del campo que en el área rival. ¿Por qué? Porque juegan sin balón. No les hace falta tener posiciones largas. Este equipo está hecho ahora mismo para jugar a la contra. Y en ese estilo de juego se hace imprescindible este futbolista, Rodri. 1200 pases buenos. 1220 pases. Es un espectáculo. No rifa el balón, un jugador que procede de la cantera del Atlético de Madrid, se les escapó en muy temprana edad, llega al Villarreal, pega un estirón no solo en los futbolísticos sino en los físicos y al final es jugador de la primera plantilla. Y luego, fíjate Isidro, es un equipo que pese a no tener grandes posiciones de balón, finaliza muchísimo. Es un equipo que cada vez que llega finaliza. De hecho, a Samu Castillejo este año lo que se le ha venido diciendo es que cada vez que llegue no busque tanto el regate como la finalización. Y luego, como ya estamos en la segunda vuelta, quería mostrar a colación cómo jugó el Villarreal ante la Real Sociedad en la primera vuelta. 3-0 perdió. 3-0. De hecho, el entrenador Escribá ya no sigue en este equipo. Y en la zona de ocupación se podía ver cómo con Escribá era un juego más por el centro, un juego más de ocupar esa franja media que utilizar las bandas como ahora sí sucede. En definitiva, un equipo que no necesita balón, que hace transiciones muy rápidas, muy rápidas, que llega a área contraria y finaliza.